Y seguimos en esta mañana y ya le doy la bienvenida ahí como saludamos, como antepuñito. ¿Cómo se ha parido ya? ¿Cómo se ha ido? ¿Viste? Que nos vamos olvidando un poquitito. Y qué suerte que nos vamos olvidando. Es así, es así. Estamos con Gustavo Martín de la Dirección de Deporte de Pueblo General Belgrano. Qué lujo tenerte en esta mañana en Somos Noticias a primera hora. Muchas gracias. La verdad que a nosotros también es un placer poder estar para poder difundir lo que hacemos durante todo el año. Exacto, exacto. Y ahora específicamente en esta temporada que se viene con todo con el volei, contanos lo que se está generando. La verdad que es algo que no teníamos ni pensado porque es un evento a nivel nacional. Es la Liga Nacional de Volei, de Vizvolei. Y que hay una localidad como la nuestra de 5.000 habitantes y que no tenemos salida a la playa. Digamos, tuvimos que ir a hablar con la gente de Nindu Aizal para que colabore y poder hacerlo ahí. Y nos hayan elegido como sede del Campeonato Nacional de Vizvolei. Es algo que no podemos creerlo. Y bueno, es el poder de gestión que tiene el Intendente que la verdad que es increíble. Esto acompañado de todas las áreas, pero también apoyado por el Intendente Municipal, Palito Abico. Sí, y si no está con el apoyo de él, no podemos hacer nada porque lleva una infraestructura, lleva un costo, lleva un trabajo. Es algo que no puede ser realizado de un día para otro. No, no, y aparte porque es Liga Nacional. Claro, Liga Nacional. Es más, el domingo, que son las finales, vamos televisados por DirecTV a toda Sudamérica. Esto es algo increíble. La verdad que no, no, que entre todas las localidades que tiene la costa del Uruguay, que ha elegido Pueblo Belgrano, es increíble. Es maravilloso. ¿Sabemos más o menos qué cantidad de personas, de equipos, de público podemos llegar a recibir? Sí, de público no sabemos, por supuesto, pero sí son casi 60 equipos participantes. ¿60 equipos? Sí, sí, de todo el país vienen gente de Uruguay también porque es una liga importante. Más o menos, ¿cuántos integrantes por equipo? Dos. Dos, porque el Beach Volley son duplas. Es la pareja de la dupla. Son las parejas de las duplas. Sí, perfecto, perfecto. Yo para ir ahí compartiendo con el público y de esta manera entonces, y también son equipos de toda la República Argentina. De todas, sí, sí, vienen los mejores. De largo y ancho de todo. Sí, todavía no tenemos confirmados quiénes son los equipos que vienen, pero podríamos llegar a tener a los participantes de las Olimpíadas. ¡Claro, claro! Es algo que no nos entra en la cabeza. Es tremendo. ¿Cuántos días se va a llevar a cabo? ¿Cuándo arrancan? Arranca 24, el viernes 24. Ahí es un mini campeonato que es una preselección. Perfecto. Donde pueden estar, ya se anotan toda gente que no tiene el ranking a nivel nacional. Genial. De ahí ya se hace una selección, o sea, es un campeonato. Las seis parejas ganadoras, primeras de masculino y seis primeras de femenino, pasan a integrar el campeonato que se hace hoy domingo. Perfecto. Participando con esos monstruos que... Tremendo, tremendo. O sea, que también se abre la oportunidad para aquellas personas que no son de ranking, que no tienen el antecedente, pero sí pueden tener ahora la oportunidad de sus vidas. Yo me imagino, nos emocionamos nosotros de tenerlos presentes. No me quiero imaginar las chicas de vole y de Cerro Porteño que participan en la liga de acá. Absolutamente. Si llegan a clasificar y a jugar con esa gente, debe ser algo impresionante. No, es enorme. Sobre todo lo que van a aprender. Porque se aprende... Porque aunque no hagan un solo punto, lo que van a aprender es... Sin duda, sin duda. Gustavo, esta apertura justamente que se hace desde esta vecina localidad, desde acá de Pueblo General Belgrano, también en el movimiento económico y turístico también para toda la zona. Claro. Contanos también, porque es una de las actividades que más va a convocar en la temporada, que a su vez también más va a movilizar todo el sector del turismo. Ustedes ya también están trabajando de manera articulada, tienen también ya la capacidad para poder recibir. Contanos cómo viene esa parte. Sí, sí. Se está trabajando con la directora de Turismo, con la Sole, que es la que nos hace siempre los contactos con todos los lugares que están habilitados para recibir gente. E hicimos un pequeño contacto también con el ejército que ellos tienen, el lugar donde había... Entonces, las parejas que vienen a jugar, que no todos son de élite y que alguno no pueda llegar a pagar alojamiento o algo, el ejército se ofreció a dar algunos lugares de alojamiento. Espectacular. Así que estamos viendo si alguno lo va a utilizar o no. Así que bueno, trabajando mancomunadamente tanto con turismo, con la parte gastronómica, así que va a ser tres días a tope en Pueblo de Grano. Qué divino, qué divino. Y además aprovechando también de la naturaleza, el recurso de nuestro río, de nuestra playa, de Ñanduayzal. Así que increíble este trabajo integrado por todas las áreas. Y también consultarte, para el viernes, para el viernes 24 de febrero, ¿se pueden anotar todavía? Sí, hay tiempo hasta el día martes de anotarse. ¿Hasta el martes de la misma semana? De esa misma semana. De esa misma semana, perfecto. Hasta el martes de la misma semana, tienen que entrar en la página de la Federación de Voley. Genial. Ahí está el espacio, el sector. El espacio de anotarse. Si querés después te mando a tu correo para que compartas el link donde se pueden anotar. Genial, genial. Así que para todos los que están ahí del otro lado, si no nos mandan un mensaje al 523665. Y Gustavo Martín ya se comprometió también a pasarnos el link para poder sumarte o si conocés a alguien, que esta oportunidad aquí, en nuestro departamento, aquí en Pueblo Belgrano se va a estar desarrollando. Exactamente. Que aproveche y que verdaderamente vayan detrás de sus sueños. Sí, sí, si vos también podés entrar en la página de Deportes de Pueblo Belgrano. De Pueblo Belgrano también. Genial. En la página también oficial, entonces, de Pueblo Belgrano, en el sector Deportes. Exactamente. Ahí también toda la información. Ahí está toda la información. Así que, bueno, invitamos a todos. Los que no quieran, porque hay muchos que no se van a animar a jugar, estoy seguro, que vayan a ver porque lo que se aprende viendo de ese nivel de competitividad de los que vienen es impresionante. Así que... Y la adrenalina, Gustavo. No, seguro. La adrenalina de ir siguiendo. Estamos en el mismo nosotros. Porque si te organizamos, no me quiero imaginar los que juegan. No, tremendo, tremendo. Es algo increíble. Me encanta. Bueno, estaremos igual compartiendo también los próximos días para seguir recordando. Así que te voy a estar llamando. Llamame cuando quieras. Y vamos a estar recordando a todas las personas que están del otro lado para que se sumen, para que vayan y para que tengan también esta actividad. ¿Tendrá costo la entrada para ingresar a Ñandu? Para ir al evento. El Ñandu cobra la misma institución. La entrada, perfecto. No a los que juegan, los que juegan no pagan. Los que juegan no pagan, los acompañan que sí. Genial. Y ahí sí, porque la entrada es un lugar privado. Obvio, un lugar privado. Perfecto, perfecto. Pero tenés todo el día. Sí, sí, todo el día. Y que es una fecha de la Liga Nacional. Que se juegan, son 10 fechas que se juegan. De las 10, una somos nosotros. Esto empezó en el partido de la Costa. Y la nuestra es la fecha número 8. Y va a terminar en Mendoza. Bien, bien. Y la fecha de Mendoza, ¿cuándo cierra, sabés? No, no sé. No tenemos fecha. No tenemos certeza. Y nosotros, ¿qué fecha sería esta? Ah, esta es la octava. Esta es la octava. Ah, estamos ahí, estamos ahí. La anterior, que fue la séptima, se hizo en La Paz. Bien. Que también fueron, somos las dos localidades que han elegido este año. Elegido de Entre Ríos. Salvo Cerrito, que ya es histórico, ya es una fecha histórica. Perfecto. Que ya tienen el lugar destinado a Oceaniares. Quisieron incorporar dos localidades más. Una sobre la costa de Uruguay, una sobre la costa de Paraná. La de Paraná eligieron a La Paz, que fue también la primera vez que participaron. Y acá sobre Uruguay nosotros, que la verdad, todavía no lo podemos creer. No, me imagino, y además, digo, también la importancia de que es una fecha que abraza el corazón también del verano. Claro. Entonces, eso también nos suma a una octava fecha que acompaña el desarrollo económico. Seguro. Y que eso también tiene un plus para todos los artesanos, para todos los emprendedores, para todos los sectores. Para todos. Para hoteleros, gastronómicos. Así que felicitaciones, Gustavo, por estar acompañando, impulsando todo esto, junto a todo el equipazo. Y nosotros, entonces, aquí a disposición para seguir informando. Vale. Muchísimas gracias, porque la verdad, si no fuera por el trabajo que hacemos ustedes, no solamente en esto, en todo lo que hacemos, no tendríamos discusión ni la llegada que tenemos a la gente. Así que realmente agradecidos. Porque siempre, yo siempre digo lo mismo, todos los que no son de acá, de esta zona, se piensa que tenemos una rivalidad. Y nosotros, todos los eventos que tenemos, la mayoría son todos de Guadalajur. La gente pasa para aquel lado, a todos los que hacemos, como lo de Pueblo Belgrano, venimos para acá. Absolutamente. Así que... Absolutamente. Yo amo Pueblo Belgrano y para mí es mi casa. Lo siento sin distancia. Es que no... Es como que... Porque encima no hay un límite, digamos. No hay límite. Son 20 cuadras y estás... No hay límite. Claro. Y todo lo que se va impulsando y desarrollando, como digo siempre, si crece uno, crece en todos. Seguro. Entonces, qué mejor que ver también a la localidad creciendo para sus 5.000 habitantes, pero para toda la región. Seguro. Así que hermosa esa distinción que haces, porque es así. Es así, somos todos uno. No contamos a veces con infraestructura para hacer algunas cosas. Claro. Como esto del... Del Beach Moley. Y no solamente contamos con la ayuda de Nendo Aizal, sino que estuvimos hablando acá con Adrián Romani para que nos pueda prestar las redes y los frejes, porque la verdad no tenemos en Pueblo Belgrano, porque encima no hay ningún lugar de playa como para tenerlo. Claro, claro. Entonces, bueno, estamos esperando ahora la respuesta, que seguramente va a ser positiva. Sí, claro, siempre, siempre. Bueno, ahí estaremos acompañando también. Sí, 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 con Adrián siempre colabora con nosotros y todo. Así que, la verdad, agradecidísimo. Qué lindo, qué lindo. Gustavo, muchas gracias. Yo que lo hicco. A vos, muchísimas gracias. Y, por supuesto, nosotros habilitando acá el espacio para seguir difundiendo y seguir compartiendo. Perfecto. Por más que se te avise por el DirecTV, vamos a estar con nosotros. Ahí, obvio, obvio, nosotros, imagínate el orgullo que me da. Feliz, feliz de seguir moviendo en todos los medios este hermoso encuentro y además de poder seguir difundiendo Pueblo Belgrano y que esto ayude a toda la región. Es hermoso. Así que, felicitaciones. Gracias. Gracias.